Con Latin Class Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste No vuelto a amarte ni a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte No ser presionera aunque yo me muera Y aunque yo me encuentre rogaré por tu alma No ser presionera aunque yo me muera Y aunque yo me encuentre rogaré por tu alma No ser presionera aunque yo me muera Y aunque yo me encuentre rogaré por tu alma No ser presionera aunque yo me muera Y aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Y sigue Sí, 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 sí Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Y esto lo conocen Este es de desamor, sí, señores Y vamos Sabes que me muestras mucho Te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero Te burlas de mí Quisiera darte algo bueno que te complaciera Y que me diera un recuerdo para amarte así Quisiera que ya me dieras la miel de tus labios Porque solamente quiero Solo verte aquí Puedo que a allá Me hagas sufrir La dulce de amor que tengo Solo es para ti De tanto que yo te he rogado Y tú no me oyes Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Y esto no se acaba Vamos, sí, sí, sí ¿Dónde hemos estado, hermano? Maestros, Colombia, Perú Nos falta el hermano país Nos vamos para el Ecuador Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Hizo su nidito nido de ilusión Hizo su nidito nido de ilusión Esa palomita conmigo creció Yo le di de abrigo y le di de amor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor Y dejó un vacío de pena y dolor ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!